La directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Cristina García Cepeda, y Pedro Ochoa, director del SECUT, inauguraron el pasado jueves la exposición Siqueiros, la tallera, fábrica en movimiento, que consta de 40 piezas del mural Maternidad de David Alfaro Siqueiros y se exhibe en la Sala 1 del Cubo en el Centro Cultural Tijuana. Bueno, lo que pasa es que es parte de la obra que el maestro David Alfaro Siqueiros realizó en la tallera para la marcha de la humanidad, este gran mural, pictomural que se encuentra en el poliforio cultural de Siqueiros. Pero traer la Tijuana es precisamente para hacer que la conozcan en diferentes regiones de nuestro país. Para Frontera.info, con información de Sergio Ortiz e imágenes de Jorge Valencia.